La excusa perfecta para salir de la rutina y disfrutar de la mejor experiencia en carnes a la parrilla, la tenés en el Rescoldo. Un ambiente al aire libre para disfrutar las noches de peñas, amigos, familia y enamorados. Visítanos de jueves a sábado a partir de las dieciocho horas en calle Oscar Alfaro, barrio veintiuno de diciembre. Reservas o consultas al número sesenta y tres, setenta y ocho, treinta y ocho, treinta y nueve. El Rescoldo, Bermejo, Bolivia. El Rescoldo, Bermejo, Bolivia.